Hola Polis, ¿cómo estás? Yo soy Supermimbra, que no me conocen, mi nombre es Hugo Serpilio, hoy hay un reto y tengo una invitada especial. ¡Eh! ¿Cómo están? Espera, espera, voy a dejar acá con aquí. Puedes ponerte ahí. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Un reto en un lugar. Aquí es donde estábamos. Estamos en... ¿dónde estamos? Aquí. En la pieza de mi mamá. Pero vamos a hacer retos ahí. Son... 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 Son cinco retos. ¿Cinco? Sí. El primero. El primero tiene que empezar a Camila y después yo. Tengo acá, Camila. ¿Qué reto tengo que hacer? Tienes que decir cualquier reto, pero tienes que decir... Tú dime los retos. Están de todos. Excepto por algo. Comer cosas extrañas. Ya, no. Tú primero. Hugo, te reto a... Caminar con los zapatos que estoy usando. Y los taco. ratio. ¡Ah!... ¡Abra! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡ Cleanos! ¡Abra! ¡Habrá! ¡Habrála! ¡Es! ¡Uy! que me siento más alto casi me cae lo que pasa me siento más alto cuando equipo ya está aquí ah si me ven me contagié me contagié